Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Rojo Cali. El día de hoy vamos a visitar Metepec, que es un lugar que cuenta con muchas cosas, tanto artesanales como modernas, entonces pues vamos a visitarlo porque está muy cerca de la Ciudad de México y aprovechando las vacaciones, pues qué más que salir un poquito. Este es un lugar indicado dado que todavía no hay tanta gente. Vamos a verlo. De nuestros primeros lugares a visitar va a ser el Mercado de Artesanías aquí en Metepec. Música Estamos en Artesanías Nonato y tengo yo ciertas dudas acerca de las piezas que tenemos aquí de nuestra cultura mexicana, entonces varían muchísimo en precios. Te puedes encontrar una medianita por precios bien accesibles y unas muy pequeñas por costos ya un poco más elevados, pero que valen la pena. Sin embargo, ¿por qué es esa diferencia? Bueno, pues nos van a contestar nuestras amigas que tenemos aquí de Artesanías Neonato. Es la razón por la que algunas piezas son del mismo tamaño y una es más cara y otra más barata, es que por decir, hay piezas que son hechas a molde y se hacen hasta 100 piezas al día y hay otras que son a mano y se hacen de dos a tres al día. Bueno, máximo una. ¿Eso es la diferencia? Sí, por eso es la diferencia. Ok, ¿y la pintura que manejan es este lavable o...? Sí, acrílica contra APA, más para superficies exteriores y interiores. Mira, Hugo, qué bonita está listo. Mágico y a donde quiera que voltees está bien bonito y pues también a preguntar por la artesanía porque tú no puedes venir y no llevarte nada. Ahorita vamos a hacer una parada técnica a comer, vamos a hacer la comisión, pero aquí por eso ni se preocupen porque en todos lados hay para comer, si buscan buena comida pues están en las reseñas, si se basan por eso. Si no, en todos lados se ve bien rico y económico, entonces también depende de donde quieran ir. Ahora, si quieren algo más de restaurantes pues está el Town Center, que también lo acaban, es una plaza nueva relativamente y está bien bonita y es perfecto. Estas tostadas se ven como del tamaño normal, ¿verdad? Pero no, vean, el plato es alargado. Ahí están. Pues ahorita vamos a subir la iglesia del Calvario, que está bastante alta. Ahorita estamos esperando porque requiere bajar gente, ya saben, para que no se sature allá arriba por lo mismo de la contingencia. Entonces tienen buenas medidas de precaución, entonces van subiendo de pequeños grupos, ya cuando nos den la indicación ya vamos a poder subir. Entonces, ya saben, vénganse con cubrebocas, como todas las personas a tener. Ahora que no se los pongan. Venir a Metepec y subir el Calvario es uno de los imperdibles, puesto que aquí van a tener una vista panorámica del lugar y aunque no está tan alto y no está tan pesado, a mí se me sale el corazón. Pero bueno, vale muchísimo la pena por la pura vista. Sin embargo, obviamente, nosotros una vez más por la contingencia nos generamos que el Calvario esté cerrado. Pero bueno, en otra oportunidad que vengamos, ojalá esté abierto. Hoy no fue el día. Sin embargo, sí nos regalan una vista preciosa de Metepec. ¡Chequen esto! Antes, esta parroquia no era considerada parroquia. Simplemente no la usaban como tal para cuestiones de iglesia ni religión. Fue fundada en 1780. Entonces, como les dije, no la usaban con el propósito de religión. Ahora ya. Pero, como les comento, está cerrada. Entonces, lamentablemente no la podemos conocer. Es muy pequeña. Pero, miren, en la parte de atrás, como les digo, es un cerro. Y la número uno está ahí atrás. Pero esto es como fundamental aquí en Metepec. Y también, dato curioso, hay muchísimos barrios. Metepec está dividido por barrios y un pueblito. El pueblito de San Miguel. Y la regaría si dijera San Miguel, no sé qué. Porque, pues, no puedo pronunciarlo. No quiero insultarlo. Exactamente. No quiero insultarlo. Es un pueblito de San Miguel y los demás son barrios. Y cada barrio tiene su propia iglesia. Pero están súper juntos. El lugar es relativamente pequeño. Pero esta es de las principales. La segunda principal. Les voy a mostrar el árbol del Bicentenario. Dado que aquí ya son expertos en árboles de la vida, este es del Bicentenario. Vean nada más qué cosa tan linda. Y ya si están en pareja, en un mood súper romántico. Pues bien, pueden venir al Puente del Amor y poner sus candados en pareja. Ya saben. Para que ese amor se fortalezca acá. Bien. Miren acá, en el Puente del Amor. El Puente del Amor, la Tlanchana, el kiosco y el maguey de hierro con los candados del amor. Hasta ahorita todo está precioso. Es un lugar mágico. Sí, es como le dan una idea a Coyoacán. También ahí tiene sus parecitos donde echarse el drink y todo. Pero bueno, la cultura de Metepec está bien bonita. Si bien el área en la que estamos en Metepec es un área mágica de cultura, de antigüedad. También Metepec tiene sus áreas modernas. Entonces, hay de todo aquí para ser visitado y para todos los gustos sobre todo. Oigan, igual, si vienen en auto, los estacionamientos son económicos. Pero investiguen, porque hay desde $35 hasta $50 pesos. Entonces, yo siento que está súper bien para darle la vuelta todo el día. Pues ya a estas alturas hace muchísimo calor. Y vamos a ir por unas nieves que tienen muy buenas reseñas. Es una pena porque venimos al Parque Bicentenario. Y lamentablemente no dejan ahorita entrar mascotas. Hay un área asignada para mascotas, pero ahorita no se puede. Entonces, pues bueno, nos tendremos que buscar otra opción para seguir conociéndome Metepec. Porque, pues, no nos van a dejar entrar. Y otro detalle es que también cierran a las 3 de la tarde. Entonces, si llegan a venir a conocer el Parque Bicentenario, antes de las 3. Porque si no, ya no pueden pasar. ¿Qué haces, Icho? Vamos a seguir conociendo otros lugares. Pues ahorita seguimos en Metepec, obviamente. Y vamos a ver qué encontramos para comer. Prometo en esta ocasión sí enseñarles los alimentos. Porque siempre me fallan. Pero, pues, vamos a ver qué encontramos. ¡Bien! 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 Bueno, y aprovechando que estamos aquí en ArtCraft con el dueño, con el creador, con uno de los 10 mejores artesanos de México, pues, obviamente requerimos tener información de él y acerca también de sus piezas que son ejemplares. ¡Preciosísimos! ¡Asá! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Me fascina tu trabajo y me gustaría saber también, acerca de ti y acerca de tu trabajo, eh... si me pudieras, este, compasir, algo para empezar. ¿Cuánto tiempo tienes siendo un artesano? Mira, desde los 5 años soy artesano, tengo actualmente 38 años, o sea, prácticamente 33 años siendo artesano, porque en mi caso soy quinta generación, o sea, mi abuelito todavía trabaja en el taller, que es quien está vivo, mi papá y yo. Cuestión de artesanías, ¿qué es lo que haces específicamente? Porque no hay un abanico de artesanías, específicamente lo tuyo, ¿qué es? Todo lo que tiene relación con MTP, los árboles de la vida, las casuelas, que son típicas de MTP, que es el origen de la artesanía de MTP, las piezas utilitarias, y pues trabajamos árboles de la vida, catrinas, ángeles, cruces, nacimientos, tenemos una gama muy extensa de piezas. Y pues por conocimiento, por ejemplo, ¿nos podrías contar la historia de esta pieza? Mira, esa pieza no es de nosotros, es una pieza de Mata Ortiz Chihuahua, específicamente del maestro Arturo Quesada. El maestro Arturo Quesada es hijo del gran maestro de arte popular de Mata Ortiz Chihuahua, Juan Quesada. Entonces, lo que hacemos nosotros con esas piezas es que nos encontramos específicamente en Tlaquepaque, Jalisco, en el Premio Nacional de la Cerámica. Entonces, ahí nos encontramos con varios artesanos de la República, nos reunimos, y lo que hacemos es troquear nuestras piezas, de tal forma que ellos se llevan una pieza mía y yo me traigo una pieza de ellos. Y es como tenemos piezas de varias partes del país. Asa, ¿me podrías contar la historia del árbol de la vida? Sí, claro. Mira, el árbol de la vida representa el pasaje bíblico de la creación y el pecado. Simboliza el pecado, pero es la armonía, porque converge el bien y el mal. Entonces, es como mantenerte en equilibrio, es lo que simbolizaría el árbol de la vida. Esa técnica se conoce como técnica de coladera. ¿Qué intención tiene que salgan así los pelitos? Bueno, pues a mí me encantó platicar con Asa, síganme en sus redes sociales, es increíble el trabajo que se hace. De todas maneras, ¿nos confirmas tus redes? Sí, es artcraft-metepec en Instagram, así es como nos encuentran. ¿En Facebook igual? En Facebook estamos como Metepec Mágico, el perfil de artistas, igual nos encuentran de esa manera, en Metepec, Estado de México. Pues ya saben, si pasan a Metepec, por favor vengan al mercado de artesanías. ¿Este qué es? Local 87. Local 87. Y 89. Y 89. Entonces, tienen unas cosas hermosas, o sea, hay calidad. Hay muchísimos lugares, en todas las artesanías son muy bonitos, pero también hay que diferenciar calidades. Y estos son de lo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí en el video del día de hoy. Yo me despido, les mando un beso. Bye. Un besito de estela. Un besito de estela.